Y vamos con temas más amables esta noche, ¿qué le parece? En Florencia, Italia, arqueólogos y antropólogos hicieron un hallazgo que puede cambiar la visión que existe en torno al arte de los siglos XIII y XIV, en la época medieval, en los que se creía que no se usaban colores, por ejemplo, en esculturas o en obras como las iglesias italianas. Está entre ellas la Catedral de Florencia. Los expertos encontraron que sí hubo policromía en varias de estas obras arquitectónicas y escultóricas, es decir, que se les aplicaban colores al bronce, al mármol y a otros materiales que no habían sido detectados por el desgaste natural de estas esculturas. O sea que todas estas esculturas que adornan catedrales como la de Florencia y otras más que hay en Italia y en Europa, no eran tal y como las vemos ahora, tenían color, simplemente se les borró con el tiempo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, si así se ven majestuosas, imagínense ustedes cómo se verían en su momento llenas de color estas esculturas que adornan la Catedral de Florencia, una de las obras más representativas del arte medieval. Vamos a esperar, porque han dicho los expertos, estos arqueólogos y antropólogos, que van a hacer recreaciones utilizando la tecnología y la inteligencia artificial para mostrarnos cómo se veían originalmente estas catedrales con sus esculturas coloridas.